Noticias al día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Zelensky pidió que las autoridades rusas sean juzgadas por crímenes. El presidente ucraniano habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde propuso crear un tribunal similar al que condenó a los jerarcas nazis en Nuremberg después de la Segunda Mundial. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto y muy pendientes de sus argumentos. Ucrania, que este fin de semana retomó el control de toda la región de Kiev a manos del ejército de Putin, descubrió la barbarie rusa, una deliberada en la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros al noroeste de la capital, y cientos de personas en las calles en otras ciudades recuperadas. El diario de New York Times publicó imágenes satelitales que contradicen la versión rusa en Bucha, ciudad ucraniana donde este fin de semana aparecieron decenas de cuerpos, de personas, algunos mañatados o en fosas comunes. Rusia negó que sus soldados hayan ejecutado a civiles antes de su retirada en Bucha, y hoy mismo su embajador ante la ONU aseguró que sus soldados abandonaron esa ciudad y solo días después aparecieron las personas en las calles. Fue un montaje, así fue como dijeron en rueda de prensa. Entre tanto, el presidente ucraniano Zelensky visitó Bucha, la pequeña ciudad, a unos 50 kilómetros de Kiev, recientemente recuperada por las tropas ucranianas, y donde el ejército ruso está acusado de haber cometido algo grave contra la población civil. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Y quiero agradecerle que me acompañe. Usted sabe que soy crítico, muy crítico, de la forma en que opera Naciones Unidas, de la forma en que opera la Corte Penal Internacional, de la forma en que opera la propia OEA. Siento y pienso que tienen que actualizarse sus mecanismos, porque hoy por hoy se necesitan soluciones inmediatas, porque cada hora, cada segundo, cada minuto que pasa, usted lo sabe igual que yo, representa una vida. Representa una vida, y más en un contexto de guerra. Y la primera pregunta que le hago, Pablo, es, y lo dejé claro, pero se lo repito a usted, por si no me escuchó, el problema aquí no es con Pablo de Greif, no es ni siquiera, ni siquiera con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es con la organización como tal. ¿Cómo poder entender, Pablo, que se esté buscando, de alguna forma, registrarse a crímenes de guerra para, por consiguiente, llegar a un plano de justicia, de verdad, de reparación, de garantías, de no repetición, cuando desde el pleno, desde el pleno del Consejo de Seguridad, prácticamente Rusia da la orden de que se invada Ucrania sin ninguna provocación, y no hay una consecuencia dentro de las Naciones Unidas contra Rusia? ¿Cómo poder entender esto que parece una contradicción total? Fernando, creo que su indignación la comparten muchos, pero quiero hacer dos aclaraciones y un comentario preliminar. Y comienzo por el último. Yo fui nombrado como experto independiente para esta comisión, y eso quiere decir que no represento a las Naciones Unidas, no soy empleado de la organización, nunca lo he sido. Actuamos en el carácter de lo que la organización llama expertos independientes, es decir, el Consejo de Derechos Humanos nos nombró el presidente del Consejo, pero no hay nadie en la organización a quien debemos responder en el sentido de reportar, nadie nos puede dar órdenes. Es decir, estos son cuerpos creados para asegurar la independencia. Trabajamos los expertos independientes, además, a don Orem, precisamente para asegurar la independencia, no representamos a ningún país. En sustancia, ahora, no se nos debe olvidar, las Naciones Unidas es una organización que está conformada por Estados miembros, no es una organización que obedezca órdenes de nadie más que los miembros que la constituyen. Y desde que fue constituida, después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, hay miembros del Consejo de Seguridad, cinco miembros en particular, que son miembros permanentes y que además tienen derecho al veto. Y esa fue una forma de organizar a la sociedad internacional que obedeció las necesidades de la posguerra, pero que yo concuerdo con ustedes, probablemente necesita modificación y actualización. Sin embargo, esta es la que tenemos y no tiene en este momento un reemplazo funcional. No hay ningún otro organismo multilateral que aglutine a todos los países del mundo como lo hacen las Naciones Unidas. Eso implica, sin embargo, ciertos problemas, que conseguir el consenso es muy difícil ante la diversidad de puntos de vista que son representados por todos los países del globo y es una dificultad que se acrecienta cuando hay cinco miembros que tienen un estatus especial dentro del Consejo de Seguridad por ser miembros permanentes y por tener derecho al veto. El segundo punto que quiero hacer es... Dentro de ellos, como ya lo mencioné... Siga, por favor. Sí, perdón por lo de adelante. No, dígame, dígame. Los cinco miembros permanentes incluyen, por supuesto, a Rusia, a China, al Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Esos son los cinco miembros permanentes. Cada uno de ellos tiene derecho al veto y, por lo tanto, Rusia ha sistemáticamente ejercido su derecho al veto en el Consejo de Seguridad frente a resoluciones que condenan su propio modo de actuar en la situación de Ucrania. De paso, no es el único conflicto que ha logrado trabar por completo al Consejo de Seguridad. El otro trágico, desde mi punto de vista, por supuesto, es el de Siria, en donde también Rusia ha sistemáticamente vetado decisiones que tienen que ver con ese conflicto. Pero, si me permite, quería hacerle otra aclaración respecto a los alegatos de Comisión de Derechos Humanos. Esa expresión, y de nuevo, no hablo en nombre de la alta comisionada ni de nadie más que no sea a mí mismo, pero la expresión que se utiliza de alegatos de Derechos Humanos no quiere decir que haya escepticismo dentro de la organización acerca de lo que está sucediendo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.